luces cámara sonido acción hola bienvenidos una vez más a este espacio que nos trae confenalco antioquia mi nombre es diana rojas y los estaré acompañando para que hablemos sobre notas de arte y cultura hola hola y yo soy mi jaín hernández y hoy en esa ventana queremos recomendarles algunos lugares para visitar y además de disfrutar de un rico café conectarse con su historia el arte la memoria y la cultura de esos lugares como las anteriores ventanas este espacio es creado para hablar y recomendar algunos lugares y algunas temáticas de su interés queremos invitarlos e invitarlas entonces para que se tomen un café con nosotros y conocer este proceso que hace parte fundamental de la economía de nuestro país y por el cual somos reconocidos internacionalmente si no también para hablar del café como generador de espacios de encuentro nos ha servido a través de la historia como una plataforma para el desarrollo de propuestas en las diferentes artes hablemos primero de la bebida el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y la razón es porque curiosamente de la segunda mercancía más comercializada después del petróleo el café en colombia tiene alrededor de 300 años desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo 18 en el año 1835 se exportaban los primeros sacos de café desde cúcuta cuenta una leyenda que el aumento de producción de café en colombia fue gracias al sacerdote jesuita francisco romero en un pueblo del norte de santander llamado salazar de las palmas en 1927 fue creada la federación nacional de cafeteros una entidad que su propósito principal al ser creada era representar los intereses de los diferentes cafeteros en el país y bueno también nace ahí la figura que es reconocida a nivel internacional juan valdés después de esto en colombia cada 27 de junio se celebra el día del café hay expertos que incluso aseguran que es el mejor del mundo brasil se saca por ser el mayor productor de ese fruto después de todos estos datos de interés y curiosidades que nos dan un poquitico el contexto sobre el café como bebida vamos ahora sí a hablar del café como espacio que posibilita el encuentro y el intercambio cultural históricamente han existido cafés que más allá de ser un lugar donde te puedes tomar una deliciosa vida podrás conectarte con el arte y la cultura nombremos algunos en buenos aires argentina el café en definitiva es toda una institución allí podemos encontrar el café tortoni actualmente en el subsolo del tortoni se presentan espectáculos de jazz de tango es el más antiguo de la ciudad y en él se reunían personajes como jorge luis borges federico garcía lorca julio cortázar gardelli por ahí pasa la cuenta al lado de este café se encuentra la academia nacional de tango y el museo mundial de tango en italia el café es todo un arte si tienen la posibilidad de visitar roma allí encontraremos el café de la pache espero haberlo pronunciado bien café de la pache piazza navona es súper visitado por los diferentes artistas e intelectuales de la ciudad con 124 años de historia algunas de las personalidades que pasaron por este café son federico pelini loren judiales que firmó allí una parte de su película de roma con amor en río de janeiro podemos encontrar un café muy especial con feitaría colombo para que vayan y lo visiten si tienen la oportunidad y como efeméride o dato curioso hace 107 años en colombia un grupo de intelectuales se reunían en el globo un café que hay en el parque berrío de la ciudad de medellín café tin que sería la morada de 13 intelectuales llamados los panías algunos personajes por mencionar león de grey fernando gonzález y ricardo rendón en las mesas de los cafés se han escrito poemas canciones novelas en definitiva han sido lugares para creación alrededor de la bebida tantos escritores tantas historias tantas puestas en escena alrededor del café y los cafés pero bueno vamos a hacer un recuento bastante rápido cafés culturales en colombia casa tragaluz es el nombre que le dieron a la sede de esta casa editorial un lugar que construyeron con diferentes espacios para la creación y que invita a comunicar ideas de diferentes maneras pero la que hoy en este programa queremos resaltar es el espacio que se encuentra en la entrada de esta casa su café librería sitio perfecto para reunirse con amigos para iniciar proyectos para leer jugar para escuchar música hablar y ver cine para hablar sobre los libros e incluso para comer porque este vendría siendo como el comedor de la casa les invitamos a que conozcan este café disfruten del espacio compren un buen libro y conozcan los otros espacios de esta casa como la sala donde se exponen las obras de los ilustradores y las obras de artes visuales si está en medellín visite este espacio y como dicen en su página haga en compañía lo que nos acostumbramos a hacer en solitario el 19 de marzo de 2013 nace el café librería ex libris en la ciudad de medellín con la idea de jugar y juntar tres amores los libros la buena cocina y el café en su quehacer ex libris ha trazado un puente entre libros y nuevos lectores desarrollando una programación cultural permanente que incluye talleres de escritura presentaciones de libros clubes de lectura talleres para niños reuniones sobre temas de interés para la ciudad entre otros eventos que crean vías de comunicación y conexión entre el público general y el arte literario si usted quiere comer algo rico tomarse un buen café y tener un buen libro en las manos visite este lugar martín fierro librería galería café son una tienda de café enfocada en resaltar cafés especiales del mundo de jardín antioquia en el suroeste antioqueño cuenta con una oferta de granos que buscan adaptarse a los gustos y necesidades de todos sus clientes se enfocan en bebidas clásicas de café acompañadas de una oferta de repostería también ofrecen catas de café resaltando la experiencia de la bebida por medios de métodos alternativos su objetivo es brindar un espacio de encuentro para que propios y visitantes puedan descansar alrededor de la lectura su oferta literaria está enfocada en material infantil novela y poesía con libros nuevos y leídos abaco libros y librería en la misma línea del romance café y libros nos encontramos en la ciudad amurallada de cartagena este espacio que es mitad cafetería y mitad librería da la oportunidad a todos sus visitantes de navegar entre centenares de libros de todo tipo poesía narrativa infantil filosofía novelas grandes autores entre otros y a la vez tomar un delicioso café colombiano este lugar es ideal para refugiarse del calor del mediodía y relajarse en un ambiente muy cultural en la página web de este lugar se encuentran algunas opiniones de artistas e intelectuales que han pasado por aquí una muy particular es la del escritor Héctor Abad Faciolins que dice cuando me pierdo por cartagena y veo el abaco siento que ya me encontré café macondo este espacio está ubicado en el barrio san antonio de cali ofrece experiencias buscando una formación de consumidores que con criterio aprecien respeten y valoren el café de especialidad como insignia nacional fomentando su consumo responsable y consciente en pro del beneficio y crecimiento de la industria en espacios que invitan a disfrutar la vida de manera tranquila desde una propuesta cultural permanente como ciclos de cine, yace en vivo, encuentros literarios, oferta e intercambio de libros, entre otros facilitando de esta manera a su público un espacio donde la música y las demás prácticas artísticas y culturales contribuyen al desarrollo social de la ciudad muy interesante este espacio son sus bebidas únicas con cafés inspirados en la novela 100 años de soledad en la ventana está su ventana virtual que nos abren a través de sus hogares nos gusta también invitar a diferentes personas para que nos presten su voz nos cuenten qué opinan sobre el tema del día, nos hagan sus recomendados y demás el día de hoy les traemos unos invitados que nos van a hablar sobre este tema cómo influye el café en las expresiones culturales y forma de vida de las comunidades vamos a ver qué nos dicen hola, ¿cómo están? mi nombre es Luisa Fernanda Barrera hoy me encuentro en el Café La Graciela quería invitarlos a venir a conocer esta tienda a venir a enamorarse de café a conocer todos los beneficios que tiene esta bebida bienvenidos a este lugar de esparcimiento pueden venir a tener una conversación con sus amigos a visitar también el museo a conocer un poquito más sobre las propiedades que tiene el café aquí les podemos contar el proceso del campesino lo que hace pues desde la siembra, la cosecha, el secado del café y aquí puedes venir a conocer todos esos procesos y toda la variedad de bebidas que se desglosan del café porque no solamente el tinto sino que acá te puedes venir a tomar una malteada con las de frío, limonada de café entonces bueno, yo les hago la invitación para que vengan conozcan este territorio tan bonito conozcan Venecia y se enamoren no solamente de una marca de café sino que quieran conocer los cafés especiales y los cafés de origen de cada territorio que pasen un bonito día nos encontramos en el hermosísimo municipio de Ciudad Bolívar mi nombre es Nicolás Agudelo gerente regional de Confenalco Antioquia para el suroeste hola, muy buenas tardes mi nombre es Camilo Laya barista encantador de café el tema de las tiendas de café principalmente está creciendo mucho y pues con ello queremos también resaltar muchas cositas y dar a conocer muchas cositas que antes estaban muy atrás y que también estamos dando a conocer un poquito más el capicultor que principalmente es el que tiene uno de los trabajos más duros y los que más hay que resaltar aprendiendo ahora a tomar café muy bueno de toda nuestra región de café tan bueno que tenemos la verdad y pues queremos con estos espacios que la gente aprenda donde podemos aprovechar cada minuto conociendo y aprendiendo un poquito más de lo que es este tema de café que es tan extenso la idea de estos espacios es tratar de que la gente se vaya emocionada que vivan esta experiencia de que conocieron y aprendieron un poquito de lo que hay detrás de todo este tema para todos nuestros amigos de Confenalco básicamente como podemos ver acá con nuestro amigo Camilo barista experto de café celeste estos puntos de café que se vienen evidenciando en todo el suroeste lo que nos ponen es como a consumir el producto insignia de nuestra subregión a otro nivel muchas gracias terminamos aquí con la ventana el día de hoy esperamos que les haya gustado mucho el tema el día de hoy que puedan visitar algunos de estos espacios que recomendamos que están ubicados específicamente en Antioquia y en el territorio colombiano para Confenalco Antioquia la cultura hace parte integral de sus afiliados es por eso que la invitación es a que nos conectemos una vez al mes para disfrutar de este programa de la ventana notas de arte y cultura siempre les traeremos un tema diferente, alguna novedad lugares para visitar, recomendados, curiosidades y esperamos que este tema el día de hoy Cafés con Alma haya sido un tema de su interés Recuerden, son solamente sucos recomendados en nuestro programa La Ventana pero por favor, si ustedes tienen la posibilidad de ir visitar otros lugares en Colombia o en el mundo no dejen de conectarse con los cafés y con su historia toda la historia que hay detrás en estos lugares maravillosos y nos pueden dejar en sus comentarios cuál es ese café que más le gusta a ustedes Y bueno, si lo quieren consultar de nuevo o lo quieren compartir queda aquí alojado en nuestro canal de YouTube para que le den seguir, me gusta también los invitamos a que también sigan nuestras redes de Confenalco Antioquia pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en YouTube Mi nombre es Diana Rojas espero acompañarlos de nuevo en una próxima ventana su ventana a través de esta virtualidad y bueno, el día de hoy brindamos con cafecito hasta la próxima probando eso era al comienzo, lo dije al final chiquik Chiquita guapo es el Duque Lite Chiquita y lu investigators el y Gracias.